¡Oh no! ¡Mi lápiz no sirve! ¡Me está haciendo enojar mucho! ¡Ahoy amigo! A veces cuando estamos enojados, sentimos una tormenta grande dentro nuestro. Entonces los piratas inspiran profundo y aguantan la respiración. ¿Quieres intentarlo? Si te sientes muy enojado y rayas y truenos han comenzado, que la furia no te domine como los piratas. Inspirar profundo. ¡Oh! ¡Hasta tres contamos! Uno, dos, tres. Lento, exhalamos. Frena el mar de enojo. ¡Tienes una tormenta furiosa, Aidan! ¡Sigue respirando profundo! ¡Y aprieta los dedos en la cubierta! ¡Háganlo! ¡Los ayudará a mantenerse firmes en cualquier tormenta! ¡Oh las enfrentamos firmes! ¡Nos paramos muy seguros! ¡Estamos! ¡Frena el mar de enojo! ¡Está funcionando amigos! ¡Pero todavía está la tormenta! ¿Sigues enojado, Aidan? ¡Agarra fuerte el timón, Aidan! ¡Aprieta bien los dedos y luego relájalos! ¡Sigue así! ¡Te ayuda! ¡El timón sujeta y con fuerza aprieta luego! ¡Lento suelta, frena el mar de enojo! ¡Gracias amigos! ¡Ya no soy un furioso monstruo marino! ¡Bien hecho mi amigo! Recuerda, cuando tengamos tormentas dentro nuestro, podemos ser capitanes y frenar el mar de enojo. Si te sientes muy enojado y rayos y truenos han comenzado, que la furia no te domines como los piratas. ¡Inspirar profundo! ¡Hasta tres contamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Lento exhalamos! ¡Frena el mar de enojo! ¡Bolas enfrentamos firmes! ¡Nos paramos muy seguros estamos! ¡Frena el mar de enojo! ¡El timón sujeta y con fuerza aprieta luego! ¡Lento suelta, frena el mar de enojo! Si te sientes muy enojado y rayos y truenos han comenzado, que la furia no te domines como los piratas.